Juan Manuel, cuando hablamos de corrupción es reconocer que la corrupción duele, la corrupción nos hace daño y la corrupción hace que vivamos en la inseguridad. Y el pasado 19 de septiembre pudimos confirmar que la corrupción también mata. La corrupción no se resuelve sólo con buenos ejemplos ni con actos de fe y esperanza. La corrupción se resuelve con la ley en la mano, con cero tolerancia y con hechos concretos. En 25 años que llevo de servidora pública nunca he tenido un solo requerimiento, una sola resolución ni en materia de transparencia, ni de derechos humanos, ni de ninguna contraloría. Hay quienes combatimos la corrupción con el ejemplo y con hechos concretos. En mi gobierno el compromiso es la transparencia. Así como lo he hecho todo este tiempo, así lo vamos a hacer desde nuestro gobierno.